Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento de Deportes al Día, auspiciado por el Centro de Entrenamiento NAPAI. Centro de Entrenamiento NAPAI de Hernán Marín. Entrenamiento funcional, personal y específico para deportistas. Consulta los horarios y disponibilidad al 154-173-630. Seguinos en nuestras redes. Centro de Entrenamiento NAPAI. Desde el primero y hasta el 21 de mayo, por disposición nacional, la provincia suspendió todas las competencias de las ligas amateos y los eventos deportivos. Este primero de mayo, Día del Trabajador, siguiendo la tradición de la peregrinación, los higuerenses Matías Bedraudo y Patricio López llegaron a Villa Reducción en bicicleta. Matías nos comenta su experiencia. Ayer fue más que nada, porque era el primero de mayo, la tradición de ir siempre caminando. Y bueno, esta vez se dio de ir en bici con un grupo de chicos de Río Cuarto, y bueno, yo y Patricio López de acá de Liguera. Lo hicimos a un ritmo, dígase, competitivo y de como una salida en juego para nosotros, como para divertirse un poco y bueno, hacer la tradicional ida a reducción, nada más. Fue algo tranqui, algo compartido con los muchachos, nada más. Lo mejor en panificación, lo encontrás en la fábrica de la panadería San Cayetano, de Frida y Gustavo Arcostanzo. Loteo Municipal 1, en Virginia Bolten, 784. Comunicate o nos llamás al 154-196-651. La fábrica de la panadería San Cayetano, en Las Higueras. En La Base y Vélez Arfiel, Cotillón, Puerto Sonrisas. Librería y artículos escolares, repostería, descartables, productos para celíaco, snack, productos de dietética y golosinas. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al teléfono 156-016-880. Cotillón, Puerto Sonrisas. J y Vé, solo hombre. Remeras, pantalones, shorts, gorras, camisas, chombas y ropa interior. Excelentes precios y formas de pago. Nos encontrás en Jorge Newbury 56, local 3 en Las Higueras. Seguinos en redes. Otro referente del ciclismo de nuestra localidad, en este caso, Emanuel Gallardo, llegó a nuestros estudios y nos comentó cómo se inició en este deporte buscando una mejor calidad de vida. Bueno, Emanuel, contanos cómo comenzó esto de tu vinculación con el ciclismo. Bien. A fines del año 2018, aproximadamente, surge la necesidad de iniciar un cambio en mi vida con una cuestión de salud, plenamente, en la cual yo estaba con mucho sobrepeso, tenía un malestar conmigo hacia mi persona, no tenía buena salud, no estaba bien anímicamente, tenía limitaciones típicas de una persona con obesidad y surge la necesidad de hacer algún deporte. Y ahí fue que tomé la iniciativa de comprarme una bicicleta, después de haber probado caminar, trotar, que no tuve buenos resultados por las limitaciones físicas en ese entonces, fue que llegué a comprar mi primer bicicleta. Hacía recorridos a diario, de una hora, desde Higuera hacia la universidad, esos eran los trayectos que tenía como primeros objetivos en ese entonces. Después, al poco tiempo, me encuentro con un amigo, el cual me ofrece, me hace una invitación, mejor dicho, un sábado a la tarde, junto con un grupo de ciclistas de Río Cuarto que hacen salidas recreativas. ¿Vos con estos habías perdido bastante peso? Y eran los primeros kilos, fue a los primeros meses, debí haber bajado unos 5, 7 kilos, porque el primer mes fue rápido el deceso, porque incorporé en mi vida un poquito de actividad física y un poquito de cambios de hábitos en lo que era alimentación y demás, y sí, empecé a bajar de peso. De ahí fue que él me ve y me preguntó, dice, chema, te veo más flaco, dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, conté esta pequeña historia y así es que surge la invitación de él a salir a pedalar. Sinceramente, cuando llegué, fui, bueno, era sin casco, sin indumentaria, sin nada, y recuerdo que llegué a ese grupo y estaban todos con la super bicicleta, con los cascos, con, bueno, todas las medidas de seguridad que requiere practicar el deporte. Y realmente la pasé muy bien, o sea, recuerdo, no me acuerdo la distancia puntualmente, si fueron 30 o 40 kilómetros, pero fue, yo disfruté la tarde y disfruté la sensación de poder hacer algo, que eso es lo que muchas veces salí a buscar, las buenas sensaciones. De que vos podías estar al nivel de eso. Sí, si bien en ese entonces no pude por ahí andar, a ver si andaba en ello y demás, pero fue el momento, el disfrutar el momento, el conocer cosas nuevas que uno realmente, si se las propone, lo puede lograr, pero bueno, es así, hasta que no lo probás, no sabes que lo que hay, que hay más allá, digamos. Y bueno, a partir de ese sábado, yo creo que no falte más, ningún sábado, a no ser que nos condicione la lluvia o por cuestiones puntuales, pero no dejé de salir más. Cuando yo inicié la actividad, me recomendaron llegarme con un instructor de ciclismo, comenzar a entrenar al deporte, sí, porque bueno, como todo deporte tiene sus qué, y así es que me cruzo en el camino a Roberto Aertés, de la Escuela del Corcho Bike, que yo a Roberto lo conocía del barrio de mi casa, de mi casa paterna, él era el bicicletero del barrio, y no conocía de su historia deportiva, si yo si bien sabía que él practicaba el deporte, claro, pero yo totalmente nuevo en el entorno, no lo conocía. Así que me llegué a hablar con él, le planté la situación, le conté un poco de la historia, y por suerte es una persona que está predispuesta siempre a ayudar y brinda todos sus conocimientos, o sea, y bueno, acá estoy, hace dos años que pertenezco al grupo de los Corchos Bike, y por suerte cada salida se aprenden cosas nuevas y disfruto un montón todo, y sobre todo se aprenden un montón, con relación a las competencias que me consultabas, el año pasado, bueno, por cuestiones de pandemia, lo que fue tema competencia estuvo muy limitado, hubo casi muy pocas, y este año, bueno, estamos iniciando el año deportivo, hubo ya algunas actividades deportivas en las cuales pudimos participar en algunas ocasiones, como fue el caso de Achiras y demás, pero bueno, estamos trabajando en la preparación básicamente de lo que es la parte física y la parte deportiva, seguimos entrenando, tengo ya una rutina. ¿Qué tiempo entrenas por día? Y nosotros, es un promedio de dos horas diario que se hace un entrenamiento, más el entrenamiento del día sábado que la salida grupal. Con el tema de la pandemia, fue, yo creo que para todos, ya sea la actividad laboral, física, en cualquier aspecto de nuestras vidas, nos condiciona a todos, pero por suerte, bueno, Roberto Arte tuvo la genial idea, por así decirlo, de seguir dándonos clases de modo virtual, por vía Zoom, teníamos todos los días a las 19 horas, la cita, era la cita diaria, y bueno, hacíamos los entrenamientos, ya sea de la parte de gimnasia o de la parte de bicicleta, con rodillos, bicicleta fija o con los instrumentos que uno disponía en la casa, como para poder avanzar en eso. Así que, bueno, realmente fue una experiencia muy linda, de hecho, hubo hasta carreras virtuales el año pasado, se realizaron, o sea, no, nos fueron, podemos decir que nos salvó la pandemia, literalmente, era porque, o sea, el encierro llegó a un punto que a todos nos complicó, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos la cita a las 19 horas con el entrenador, así que, no, no, por suerte la pasamos bastante bien. Un placer diario que tenían. Sí, sí, no, por suerte la pasamos muy bien, sí. Me dijiste que no, que no hiciste dieta tampoco para bajar de peso, sino que fueron cambios de hábito. Exactamente. La primera consulta que hago, por uno, por querer buscar el camino más fácil o el más corto, por desconocer, fui a un médico a consultar, para hacerme el bypass, que yo quería bajar de peso, o sea, sin saber el medio o por dónde. Y, bueno, el médico este fue quien me recomendó, ¿por qué no iniciar alguna actividad física? Me dice, sos joven, deberías probar. Yo nunca había desarrollado una actividad física. Mi vida nunca había desarrollado o practicado deporte, ni fútbol, ni nada. ¿Siempre tuve este problema de sobrepeso? Sí, siempre tuve sobrepeso, pero bueno, nunca había tenido una obesidad morbida como la que llegué con 136 kilos. Hoy en la actualidad estoy en 73, yo he bajado 63 kilos. Y entonces, bueno, así fue que surgió, que llegué a iniciar la actividad física. La verdad que no me costó, no fue un esfuerzo, a ver cómo, para que no suene tan como que no pasó nada, o sea, porque soy consciente del cambio y del esfuerzo. Pero está ahí el qué, en el cambio de hábitos, digamos. El querer. Claro, el querer es poder, es una frase que es verdad, es poner un poquito de voluntad y buscarle la vuelta en esto, de buscar sentirse bien. ¿Qué fue eso? Fue un cambio de hábitos total que incluye desde descansar diferente, afrontar las situaciones diarias, cotidianas de la vida de otra manera y dedicarse tiempo a uno mismo, sobre todo que eso muchas veces es lo que nos cuesta a muchos dedicarnos una horita, ni más sea diario, para lo que sea, caminar, mirar tele, descansar, lo que sientamos, que nos hace bien, por así decirlo, buscar ahí, o sea, y apoyarnos ahí, que ahí está el verdadero cambio. Más allá de que vos tenés tus gratificaciones, también las podés ver en otras personas que te han tomado como ejemplo. Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, en función de eso es que surge esta charla, porque muchas veces mis amigos me han dicho, che, ¿por qué no hacer una foto delante y del después lo publicar en las redes? Porque nunca, a ver, no fue una cuestión de vergüenza, porque nunca yo lo hice para demostrarle nada a nadie, o sea, yo nunca quise bajar de peso para decir, bueno, me quiero ver diferente. Yo en realidad lo hice por algo mío. Pero hasta que surgió esto que vos me mencionas, o sea, un día me encuentro con un amigo al cual lo veo que estaba diferente, estaba mucho más flaco, y bueno, y me comentó que él me había visto a mí, que había bajado mucho de peso y que me veía bien. Entonces fue algo que me generó una sensación grata y me dio ganas de ayudar, o sea, de decir, bueno, a ver, porque indirectamente yo a él, o sea, si él me tomó de referencia y vio una posibilidad de que uno, sinceramente, si quiere, puede. Entonces digo, bueno, o sea, ¿por qué no contar mi historia? Y realmente si alguien necesita de mi ayuda o de mi historia, por así decirlo, para que pueda tomar la iniciativa de cambiar de hábitos, insisto en eso, bueno, bienvenido sea y que lo aprovechen, sinceramente, porque se puede, se puede y hay una vida más linda de la que uno por ahí se imagina, y el estar acostumbrado a una cierta estructura, por ahí probar cosas diferentes, puede ser el motivador a que cambiemos nuestra forma de ver las cosas, sinceramente. También están las satisfacciones a nivel familiar. No, bueno, ni hablar esa cuestión, o sea, cuando surge esto, o sea, no fue un complemento, fui yo solo, fue toda la familia la que tuvimos que trabajar sobre esto, y los resultados los vimos todos, o sea, todos nos cambiamos en nuestra forma de ver las cosas, la salud de todos, la mía, de mi esposa, de mis hijos, cambió todo, sinceramente. O sea, yo pensé que iba por mí y no, nos dio el resultado a nivel casa, o sea, todos cambiaron sus formas de ser y de estar. Y después, bueno, eso también da por resultado el aprovechar la familia, cosas sencillas y simples, como el poder jugar a la pelota con mis hijos, correr atrás de la bicicleta para enseñarles a andar en bicicleta, todas esas cosas que antes no las podía hacer, por limitaciones físicas, todas cosas que hoy me las gané, sin duda, por mi esfuerzo, pero eso es lo que me gustaría por ahí muchas veces, de motivar a alguien, de poder aprovechar la familia en base a nuestros esfuerzos. Y esas cosas simples son las que hoy tengo de premio, eso es lo que realmente disfruto, y poder disfrutar de poder yo darles un papá, no sé si saludable, pero por lo menos que puedan jugar fútbol, que puedan andar en bicicleta, claro, compartir momentos, cosas que por ahí la limitación física no me las permitía. Bueno, Manuel, nuestras felicitaciones por tus logros, por tus satisfacciones, y a seguir, a continuar con esto, porque seguramente esto no termina acá. No, no, sí, sin duda, soy muy nuevo en esto, en el ciclismo, así que la idea es seguir practicándolo, seguir aprendiendo, el ciclismo me dio salud, me dio amigos, así que bueno, a disfrutarlo, y a seguir aprendiendo, porque esto recién inició yo en esto, así que sin duda queda mucho para aprender. Llegamos así al final de Deportes al Día. Gracias por estar ahí acompañándonos, y agradecer también a todos nuestros amigos auspiciantes. Será hasta el próximo lunes.